Hola, buenas tardes, me llamo Mario, soy de Croacia y hoy justo cumplo 40 años, es mi cumpleaños Y que bueno que puedo hablar de este regalo que he recibido, esta gracia, esta salvación que está en Cristo Jesús En el encuentro que tuve con nuestro Señor Jesucristo Cuando hablamos de este encuentro verdadero, de este encuentro real que ha sucedido en nuestras vidas, en mi vida personal Pues no hablamos de una mejoría y de un cambio moral o de un cambio simplemente de un hábito Simplemente de ciertas maneras de comportamiento, de maneras de hablar o de actuar Yo he nacido y he sido pecador y sigo siendo claro Pero hay un milagro que ha sucedido en mi vida Yo amaba pecar, yo amaba practicar el pecado Era algo de lo que estaba habitual en mi, en lo que yo me deleitaba vivir en el pecado, en el vicio Y cuando tuve un encuentro con Jesús, cuando Jesús vino a mi vida Todo aquello que yo amaba, todo aquello que yo me deleitaba Pues en una manera milagrosa, por pura gracia Empecé a tener deseos diferentes, mi mirada estaba fijada en otras cosas Esta obra eterna, lo que he visto, es realmente maravillosa Y es complicado explicar lo que ha sucedido en mi interior Pero bueno, voy a contar mi experiencia en breve Porque bueno, yo como he tenido problemas de adicción He sido una persona que he tenido problemas de drogas Y por este motivo tuve que, hace unos veintitantos años Ingresar en el centro de rehabilitación Y bueno, ingresé ahí en Split, en Croacia Y bueno, sin mucha esperanza, con muchos complejos Con mi vida totalmente destrozada por causa de las drogas Y bueno, y luego me mandaron para España Y vine aquí a Barcelona, donde vivo ahora Con mi familia, con mi mujer y con mis hijos Y bueno, y aquí empezó pues un trato, un trabajo Que Dios empezó a hacer en mi vida Poco a poco, sin darme cuenta Primero para mi todo era extraño Ver la gente, que bueno, las reuniones en que entraba La gente cantaba Éramos bastante gente, se levantaban de pies Cantar alabanzas Y bueno, todo era muy nuevo, muy extraño Muy complicado, pero bueno Uno se iba adaptando Veía a la gente muy reventada Me hecha polvo de anticuerpos De problemas, de enfermedades Pero tenían un gozo Tenían algo especial Yo, que era un joven de 21 años No tenía ganas ni de vivir Ni de todo me era igual Pero veía a esta gente Incluso enfermos Y tan mal físicamente De salud Pero en sus vidas les había una gana Una motivación Y todo esto poco a poco En mi vida Estaba trayendo Bueno, no sé Una pregunta Y unas incógnitas Y también, pues Yo también quería cambiar No quería seguir siendo el mismo Y bueno, me acuerdo Mi problema Que era uno de los problemas De los complejos Que tenía que Nunca he querido llevar las gafas Ahora veis que llevo las gafas Y tal Es algo que Porque es necesario Porque estoy viendo más Pero cuando ingresé en el centro Pues mi complejo Porque en la calle La gente me vacilaba Me llamaban cuatro ojos Me llamaban ciego Me llamaban, bueno De todos estos tipos de apodos Que la gente te pone en la calle Yo por una cierta chulería No quería llevar las gafas Porque me sentía un poco Menospreciado Muy acomplejado Y vine aquí Pues bueno Así que incluso cuando trabajaba Como encima Que era torpe Y no veía bien Pues muchas veces Me veía en las situaciones Donde llevaba muebles Y rompía cosas Y tal Y todo era por un orgullo Arraigado Muy profundo De mí Que no quería ponerme las gafas ¿Por qué? Porque creía Tenía un poco esta vergüenza Y de que la gente Me podían vacilar O me podían tener poco Y bueno Mis paisanos La gente que estaba Aquí en el centro Me hablaban Pues bueno Mario tienes que ponerte las gafas Y tienes que un poco Ponerte esta parte Y bueno Yo escuchándoles y tal Bueno No les hacía mucho caso Pero me acuerdo Una noche Que estaba ahí En Taraza Donde es un centro De comunidad terapéutica Y dormíamos en la litera Así Dormía en una litera De arriba Y en esta noche Donde no había nadie A mi alrededor Yo con una linterna He tenido un nuevo testamento Un pequeño nuevo testamento Que yo me lo leía así Porque es lo que me dieron de leer Y bueno Yo por curiosidad A veces lo abría Y lo miraba Y una noche Me acuerdo Que cogí este nuevo testamento Y ya un poco agobiado Desesperado Cansado Ya de como estaba Y abrí Y abrí justo la Biblia De un punto Que decía Este nuevo testamento Que decía Si tú dices Que ves Y sigues siendo ciego Sigues en tus pecados Y Jesús esto hablaba A los judíos Que eran muy autosuficientes Que se creían Que veían Pero realmente Estaban ciegos Y estaban siguiendo Esos pecados Y yo este versículo De ver De estar ciego Lo relacionaba Como que yo Lo veía con las gafas Y de repente Este mismo versículo Como lo leía Traspasó mi corazón Y el Espíritu Santo Empezó a traer Un convencimiento profundo De toda mi vida pasada Le vi como Una película Delante de mis ojos Toda mi vida pasada Empecé a llorar Y empecé a pedir perdón A Dios Sé que esta noche Estaba llorando Pidiendo perdón Y Dios me guió Al arrepentimiento Su bondad Me guió al arrepentimiento A través de su palabra Y el día siguiente Me levanté Y bueno No es que yo ahora Era un cambio drástico Que se podía ver Tremendamente Pero yo sabía Que yo ya no era el mismo Y me acuerdo Que me senté En una reunión Que hacíamos Con los chicos Ahí Y bueno Y primera cosa Que hice Saqué aquellas gafas Que tanto me costaba De ponerlas Y en esta misma reunión Me las puse Y ahí pues Como que empezó Un nuevo día Un nuevo caminar Como cristiano Y bueno A largo del año Dios iba tratando Y haciendo cosas Pero esta obra De salvación Esta obra eterna Que él que hizo Pues es algo Que selló mi corazón Y creo que es algo Duradero Hace poco Ayer enteramos Una hermana Y vemos como que Dios Esta salvación Por gracia Es firme Es segura Lo que Dios hace Es mucho más allá De la muerte No es simplemente Para este tiempo presente Por eso este encuentro Real con Jesús No es una experiencia De emoción De una sensación Así apariente De justicia Y sentimental Como que bueno Has llorado Y tal Sino que es algo real Es algo verdadero Es algo que dura Permanece Para siempre Dios te salva Y te guarda Hasta el final Y eso es lo que es Maravilloso Y milagroso Que él puede cambiar Una naturaleza Pecaminosa Una naturaleza Caída Y darnos Una vida Y no cualquier vida Sino vida En abundancia Vida con gozo Y eso es lo que quiero Transmitir ¿No? A la gente Que ve Que escucha Que hay una vida Y no cualquier vida Vida En abundancia Vida Más allá De la muerte Vida eterna Y bueno Saludos Y yo espero La gente Que estáis viendo Escuchando Que tú también Puedes meditar En tu eternidad En tu salvación Si hoy viene Cristo Y por nosotros Tú estás preparado Tú has tenido Este encuentro Verdadero con él Porque un día Nos tenemos que presentar Delante de él Y cada uno Tendremos que Rebidir cuenta Si lo hemos aceptado O los hemos rechazado Si está sobre nosotros Este sacrificio De tal manera Dios amó A mundo Que dio a su hijo Eugenico Para todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Pues puedes aceptar Este regalo Es el mejor regalo Que puedes recibir En tu vida Y espero que puedas Tenir un encuentro Real con Jesucristo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!